Repasamos ahora otras informaciones, se los comentamos en el arranque. El primer paso para luchar contra una adicción es ser consciente del problema y buscar ayuda. Existen diferentes tratamientos y métodos para ganarle a la adicción. Hoy, en su rechazo especial, conocemos a algunos de ellos y hablamos con personas que lograron salir adelante. El adicto es un esclavo. Pueden ser las drogas, el sexo, las compras, el juego. La clave es entender la pulsión. Hoy, en su rechazo especial, adicciones. Mi nombre es Freddy Da Silva, soy médico psiquiatra y estoy hace algunos años especializado en adicciones. La pérdida de la capacidad de detenerse o la pérdida de la capacidad de abstenerse serían los indicadores de esa pérdida de control sobre el consumo. Cuando yo perdí el control, es muy probable que esté en el terreno de la adicción. El problema no es la sustancia. El tema es hoy yo con mi adicción. El consumo de drogas es la punta de la adicción. Martín Gedanque, licenciado de psicología y director del centro de Concagua. Un adicto es una persona dependiente. Dependiente y compulsivo. Es alguien que no puede controlar su problemática. Sí, yo empecé en el 90, después recaí. Me sentí que estaba bien, que estaba curado, que había conseguido un auto, una pareja, leggeros grupos y el tiempo me llevó de vuelta a consumir. Y dormir en una plaza, y situación de calle y todo eso. En 18 años había estado preso. Caía consecuencias de consumo. Hice algo que no tenía que hacer y todo. Termine preso. Hay dos planteos grandes. Uno es el de la gente que tiene la línea de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos. Ellos plantean que hay que tocar fondo para querer salir. Hay otro planteo también que hay ciertas circunstancias que hacen que no sea necesario llegar a ese punto. Un adicto es un adicto de toda la vida, ¿verdad? Sí, para nosotros sí. El tema es que yo me lo reconozca ahí. En el caso de que se considere que la adicción es una enfermedad crónica, mortal, irreversible, es toda la vida. En el caso de que se considere que la adicción es como el bastón que tiene una fractura en la cadera, si yo corrijo la fractura en la cadera, ya ahí no tengo que pensar en que es para toda la vida. Ahí tengo que pensar que la adicción era un síntoma de algo que estaba atrás. Como lo entendemos nosotros, la cura tiene que ver directamente con la astinencia, ¿no? Ese es el mejor camino que nosotros entendemos para continuar. Sabemos que hay personas que pueden lograr después un control, pero es un riesgo muy grande. En los tratamientos hay bastantes líneas, ¿no? Van desde los tratamientos más biológicos, que son los medicamentos, los psicofármacos. Después están los tratamientos psicológicos, las psicoterapias, los grupos de autoayuda, como A, I, N, A. Y después ahora también están las comunidades terapéuticas. Sobre todo cuando hablamos de una internación, es porque hay una situación caótica en el entorno de esa persona. Y cuando se llega a eso es porque la situación apremia y es como que, bueno, no queda mucha alternativa, ¿no? El grupo es el que me sostiene. Veo que hay gente que yo me identifico, que está pudiendo. Y el trabajo de los 12 pasos es la base del programa de recuperación. El método que utiliza Marcelo Acuistapache se concentra en adicciones como el cigarrillo, la comida, el alcohol. Pero también es aplicable al juego, por ejemplo. Para obtener un resultado positivo la persona tiene que querer dejar aquello que le causa adicción. Acuistapache afirma que a través de este método, en una sesión la persona puede dejar de fumar y en tres dejar su adicción por la comida. Lo conocemos. Mi problema mayor era el cigarrillo y el alcohol. Fumaba unas 10, 15 cajillas en la semana y sobre todo el alcohol, que era una botella de whisky por día. Yo tuve casi la etapa del chancho. Es cuando te abandonás casi. Es cuando te abandonás como ser humano. Y cuando dije, ¿y esto? Yo... No, no, no. Yo no puedo ser así. Busqué todas las metodologías para dejar el alcohol. A mí, lo que me funcionó fue esto. Vine y en la misma noche dejé las dos cosas. Lo que hacemos es una reprogramación. Nosotros lo que trabajamos a nivel grupal es una inducción con ojos cerrados. Estás en un estado consciente, pero diferente. Sentís el cuerpo pesado, los sentidos como exaltados, pero la conciencia siempre es la misma. Las adicciones son tan difíciles de dejar porque el primer interesado en que no dejes esa adicción es tu cerebro racional, porque el adicto es él. Básicamente lo que yo entendí es que había que desconectar al cerebro racional y exponer al subconsciente o a ese niño a una experiencia surrealista. Es una cosa totalmente disparatada, pero el subconsciente se lo cree. Se cree todo lo que yo le digo y lo guarda toda esa experiencia negativa en el borne de la adicción o en la estantería de la adicción. Cuando el cerebro racional vuelve a tomar el control, él sigue adicto como siempre. Pero cuando él va a buscar la información de referencia, donde había un borne positivo, encuentro no negativo y se genera un cortocircuito. No encuentra la información que le permite generar esa adicción. El cigarro, por Dios, no lo soporto más. El olor al cigarrillo es horrible. Y después he ido a fiestas. Se pasan las botellas, adelante mío. Pero no siento deseo, no siento esa necesidad. Lo que permite esto es que la voluntad de la persona por dejar la adicción es exactamente la misma. Su oponente está 80 veces debilitado. O sea que le va a ser muy fácil ganar. De hecho, la persona tiene que estar, digamos, dispuesta a dejar su adicción. Si no, no, directamente que no venga. Nosotros vamos hasta donde la persona también nos acompañe y quiera ir. Lograr la voluntad del paciente y la conciencia de enfermedad. Eso creo que es otro punto clave en el tratamiento. Si yo me identifico con una sola droga, dejo abierta la puerta a otras que no probé, que no conocí. Entonces, es mantenerse limpio de todo tipo de drogas. La persona, a medida que se aleja de su adicción, cada vez tiene mayor control de la situación. Y es capaz de decir, esto no me sirve, esto no me gusta, no lo consume. Lo entiendo hoy, me perdono, no me justifico, me perdono.